Música Música Muy buenas noches Muchas gracias Por la primera rueda de prensa Vamos a analizarla con nuestro Judicador Diego Valdés Y con el profesor Alberto Cabero Vamos a iniciar Gracias a los interrogantes Para nuestro jugador Diego Valdés Y posteriormente la haremos con el profesor Alberto Cabero Felicita Profesor, buenas noches Balance positivo Y diferencias de este Tolima Contra Argentinos Juniors Y la diferencia que tuvo Tan grande contra Boca Juniors Un equipo aguerrido que se vio En Tolima y una diferencia hoy un poco Floja, pese a obviamente a las A las bajas que tenía hoy O las ausencias Para el señor Ahí el superfumo del deporte ¿Dónde más? Yo terminó con la estación No va bien Porque así como ellos Tuvieron Y mucho más claro Para no más Me parece que se hubiera cambiado De historia del partido Y vinimos aquí a jugar En una calle Donde ellos La conocen más que nosotros Más igual A los grupos inferiores Me parece que Por el momento del partido Los primeros Veinte Quince Veinti Veinti Sabíamos que este equipo Iba a salir Con Con esa Con ese deseo Siempre Como salen ellos aquí Eso lo sabía yo Y pasábamos esos Veinti 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 Me parece que El partido Lo dejamos manejando Muy bien Jugando mucho Por momentos a la contra Esto no es De pronto No es una calle Que desfavorezca Mucho El deporte Líbero Que deporte Líbero Que no me gusta Hace mucha posición De ladrón Y Al sentido No deja Hace la posición De ladrón Y mucho más Por lo pequeño Que es la calle Pero me parece que Tuvimos un parante Se puede decir que negativo Porque perdimos Pero dejamos una llave abierta Una llave abierta Pero Vuelve E insisto Me parece que Hicimos un buen partido Y desafortunadamente Nos vamos a ir ¿Qué puntos específicos Ve que tiene que reforzar Dejara a la vuelta La próxima semana Y también para el domingo Que se viene Que es el partido Inmediato Frente al Junio de Bajantilla Como mencionaba Mi compañero Teniendo en cuenta Las bajas Que tiene Importantes Por eso el poder El funcionamiento De equipo Porque a pesar Que tenemos bajas A pesar Que hoy Vimos con Un esquema Que A veces Terminamos Con el Pero Tenemos La Hicimos Lo Comenzamos Me parece Que hicimos las cosas A corte A como había Pasado el partido De un equipo Porque con la pelota Es muy complicado Y hoy nosotros En los 91 No sé Por qué De los 5 minutos Pero en los 94 minutos Hablamos marcado Muy bien La pelota Esquieta En los últimos Minutos Porque Entonces Mejoraron Mejoraron De pronto La tranquilidad Para definir Porque Hoy la tuvimos La jugada más clara Tuvimos de pronto Para definir Que era Que fue la que tuvo Bajero No la pudimos Completar Pero Insistimos Quisimos siempre Buscar el arco Contrario Encontramos Un equipo Que también Se para bien Y que Tiene mucho Juego directo Que pelea un dinero de bote Eso lo sabíamos Pero Me gustó Que el equipo A pesar que Con las bajas Como dices tú Me parece que Oye Estuvo a corte De lo que veníamos A hacer Se nos va a un punto Pero bueno Esta ya le queda abierta Acaba Perfecto Amiro se quedaba Para la secta Porque Lo que es por ¿Qué le dijo A Álvaro Montero Después del gol Arquero Que está en la lista De 40 Antes de los chingos De la Copa América Y si piensa Que tuvo culpa En el único gol Del partido Gracias A Montero Lo que se le dice Felicitaciones Felicitaciones Porque Ellos tienen una Una posición Y se van a equivocar Como se equivocan Todos los arqueros Y este arquero Nos da mucha seguridad Mucha seguridad El gol no lo ha visto Pero Yo al no Hoy en el partido No se pierde por el gol No Se pierde el primero De pronto Porque cometimos Una falta ingenua Que no lo podemos Vuestra Y segundo Que tuvimos la posibilidad De ir adelante No lo hicimos Ahí se pierde el partido No hay un gol Entonces Contero Me parece Una muy buena actuación Voy a llevar En el primer tiempo O sea Hubo valores Peligrosos Peligrosos Entonces ¿Qué le digo? Que Esta es la profesión De él Este es el buen Toret Y Y para adelante Porque Me parece que A pesar del gol Hoy yo hubo una Muy buena Por la intención Para Argentina Y su gente Felicitaciones por el planteo Aunque se hizo un poco nervioso Cuando dieron los 5 minutos Adicionales ¿No? Pero la pregunta es Si bien Torima vino con bajas Argentina También presentó Un equipo alternativo No con sus titulares Argentina El día domingo Y le toca Jugar en la visita Donde los equipos Están bien armados ¿Cómo piensa Que va a encarar usted El partido De cara a la revancha Que va a hacer Gracias a Colombia? Buenas noches Sí Lo de los 5 minutos La verdad que Yo le decía Nosotros nos quemamos Mucho tiempo Para decir Que había que Que sumar 5 minutos No voy a ir por donde Era un partido Que tenía mucha dinámica Tenía Mucho rentico Tenía mucha Mucha afección Yo no vi tampoco Que un partido Yo fui un partido En esto Y si me traje Como 5 minutos Y sabíamos Que Que Argentina También iba a jugar Con un equipo eterno Eso lo sabíamos Nosotros Y por eso Entramos a la cancha Con esa idea De que Vamos a enfrentar Por algo Está aquí En esta suramericana Pero Entramos a la cancha Pensando que Debíamos enfrentar A Angelo y uno Y hoy Yo les decía Yo que Jueguen que jueguen Van a jugar Con un maquero Un 4-2-3-1 Jueguen que jueguen Van a hacer El mismo fútbol Que hace Que es el juego directo Jueguen que jueguen Son muy complicados Las pelotas quietas Porque Hoy no jugó Terreno Pero jugó Pero jugó Quintana Y Galván Que también son grandes Buscan mucho La pelota quieta Entonces Me parece que Sí No jugó A Uchi hoy Pero Me lo pusieron Un jugador Que Me parece que No sé De pronto Es más rápido Y por ahí También nos estamos Generando Entonces Nosotros Eso lo entendíamos Queríamos jugando Y por eso Quisimos Tomar el partido Como queda Con todo Con Con todo el deseo De hacer un resultado Pero bueno Ellos jugaron Una final Domingo Nosotros Jugamos otra Nosotros También estamos En el sentido De que Queremos ir A la final Y me parece Que el partido Domingo A nosotros Es muy importante Nuestra ayuda Entonces De pronto El jueves Vamos a mirar Vamos a mirar Si ellos Vienen más clasificados Si nosotros Vamos a seguir Con la senda De la clasificación Para la final De fútbol Colomiano Y yo creo Que tenga De pronto Ese perfume De ganar El fin de semana El jueves Va a estar Mucho más Mucho más contento Va a estar Mucho más feliz Y de pronto Va a ser un partido Hola Buenas noches Yo voy a salir Para la mente Hoy A Valdés Preguntarle Cómo vio Reaccionar Del árbitro En lo que fue El partido Y al profe Preguntarle Si para el domingo Con Junior Va a Disponer De algún Relacionado O De alguna manera Va a tratar De descansar Jugadores Para jugar Para la revancha Para argentinos Creo que La jugada Siempre Era para argentinos Y su choque Las faltas Las tarjetas amarillas Eran A favor de ellos Para sacar Más fácil Tareta Y Dar más fácil A nosotros Y creo que Es lo normal En este tipo De torneos Que siempre Si quiere Recuerda No Aquí no Estamos pensando Nosotros En Descansar En un equipo Aquí el domingo Tienen que jugar Estos La recuperación De los que tenemos Allá De pronto Marco Pérez Y Y Carlos Robles Son los De pronto Más cercanos Al domingo Si no Para el domingo Van a matar Para el día Mierda El día Juego Contra Argentinos Junio Pero nosotros Quédame Nosotros Estamos pensando Nunca Si yo estoy Pensando A rotar En un equipo En los primeros En los primeros Tenemos que Quedan Juego Van a jugar Los que estén Y los que vienen A jugar Y los que estén Capacitados Para eso Y después Miraremos El día Juego Que van a jugar Pero En este momento En las sustancias Que estamos Nosotros No estamos De pronto Con esa idea De a rotar Aquí no se necesita Y si hay un jugador Que tiene Parencia física O que O que yo vea Que no esté En los acordes De lo que yo estoy En un caso Habría que cambiarlo Pero La idea De pronto En la cabeza No es otra Sino Lo primero De esta manera Finalizamos Los de presa Por el próximo Pronto Y si hay un jugador